Música Hace unos meses atrás ustedes recuerdan la denuncia de la situación del hueco que echaba agua aquí en Horno de Cal Ustedes recuerdan esta parte, véanla Música ¿Cuántos meses tiene esta situación? Oye, eso tiene ya casi ocho meses ya Casi ocho meses Y vieron el hueco y sumaron fotos y esto y vieron que habían que partir y esas cosas Aparte el agua de la tubería está reventando por la tierra y se nos está levantando los pisos y todo eso como pueden ver Ya que es pura agua sucia, por favor pedimos la colaboración Estamos aquí en Horno de Cal y es la denuncia de la comunidad, es la denuncia del pueblo Atento con eso señores El consejo Oscar Isturi, el gocero del consejo comunal de Nueva O de aquí de San Agustín Específicamente del sector Horno de Cal Donde bueno, se ha venido haciendo un tipo de trabajo y solucionando una problemática de canalización de aguas hervidas Que hemos tenido de hace algún tiempo Aquí por año el colector principal ha venido colapsando durante el tanto tiempo que tiene esa tubería Y bueno, ha afectado, ha venido afectando tanto la vivienda como las calles Se ha hecho la diferente tipo de denuncia para que la gente, el gobierno nacional y las instituciones vinieran a solucionar la situación junto con el poder popular Y bueno, se hizo un enlace, una comunicación con el partido político, los medios de comunicación específicamente con la conducta Que oye, ha sido un programa bastante sustancioso para toda la comunidad Y bueno, a raíz de eso han venido solucionando el tipo de problemas aquí en la comunidad Debido de que se colapsó primero arriba ¿La parte de arriba? Sí, en la bodega que está allá arriba que se llama el descanso De ahí empezó el problema A raíz de ahí fue que vino agarrando para abajo todo Y el primer bosquete fue allá abajo, junto a la casa de la señora Chela ¿La casa de la señora Chela? Ahí que se le metía el agua y eso, ¿verdad? ¿Cuánta manera está afectando eso? Mira, la mayoría de la primera calle, todo, hasta esta, hasta aquí Hasta esta vivienda Sí Ahí estuvimos la semana pasada cuando llovió, ahí estuvimos la semana pasada precisamente Desde aquí todo hasta allá donde está el chico ¿Cuánto tiempo duraron haciendo usted la denuncia? Uy, yo perdí la cuenta Porque la mayoría aquí denunciaba, usted vino, usted tomó, después de ahí se hizo como un mal comentario Yo dejé de bajar porque a mí esos enredos así no me gustan Ahora vino Hidrocapital ¿Están haciendo su trabajo? Sí, tienen ya dos semanas ¿Cómo vinieron ustedes? ¿Vieron Hidrocapital, muchachos? Sí, ya tienen dos semanas ¿Vino? Un aplauso, Hidrocapital, ahí, vale ¿No qué pasa acá? Hay que reconocer que la gente vino Claro, me están trabajando Yo he visto también el aule de ellos Aquí se hizo reuniones para darle a ellos comida y eso ¿Cómo estás bien? Mi nombre es Miriam Soy vocera, soy estructura También pertenecu al Frente Francisco de Miranda ¿Verdad? Y soy estructura de la voz del futuro Yo me hago esto aquí porque uno se ponía a ver Eso perjudicaba Seis casas en sí Seis casas Está Hidrocapital resolviendo Compañera, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Dorale Silva, soy la gerente general de Fortalecimiento al Poder Popular de Hidrocapital Y bueno, nos encontramos acá hoy, 17 de septiembre del año 2020 Dando cumplimiento a las instrucciones de nuestro ministro Néstor Luis Reverol Torres Y nuestra ministra del Invasque En compañía de la comunidad de Hornos de Calde, la parroca San Agustín Bueno, hoy avanzando Pero soy vocera de mesas técnicas de agua Jefe y jefas de comunidad Aquí en esta calle Donde hoy se hace lo que es el reacondicionamiento De un colector de 12 pulgadas de agua servida 12 pulgadas 12 pulgadas de agua servida Ya se hizo una variante para hacer la desviación del agua servida Y comenzar a hacer los trabajos de sustitución del colector que se desprendió Y luego proceder a hacer el empotramiento de las familias que están ubicadas en esta calle ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!